Desde hace 20 años, Blas Martínez Riera Grupo. De mi tierra roja y verde traigo el son del chamamé, y soy el que alumbra mi ser, herencia que arrastra la alma. Mientras tanto, que suenen los instrumentos y retocen el viento un sabunai. Porque estalla el amor para que nazca el hombre, ese argentino es el hombre nacional. ¡Gracias! 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 Este chamamé que se llama, es de Carlitos, sería un gran amigo, y se llama A mi Madrecita. Madre, viejita del alma, con flores del pensamiento, improviso en el momento una canción para ti, porque para mí sos todo. Y siempre, siempre estás olvidada, perdón, viejita, guardada, si alguna vez te ofendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!